Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera y soy el director de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder. Y aquí tenemos hoy como invitada a Mai Sandberg del proyecto All of Us Reacher Program, que es un proyecto puesto por el departamento del NIH, el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos. Así es que Mai, bienvenida. ¿Cómo has estado? Hola Ricardo, súper bien. Gracias por tenerme de nuevo. Emocionada por compartir unos resultados que fueron parte de los estudios y de los voluntarios que están del programa All of Us. Y feliz de estar con ustedes otra vez. Excelente. Si se acuerdan, Mai, nos visitó el año pasado, fue a principios de este año, donde nos presentó el proyecto y el programa que ellos ofrecen. Este, nos invitó a participar y te cuento que yo ya me inscribí y desde la vez pasada que nos juntamos, este, pues he avanzado en la parte de lo que te piden, de compartir información médica, de compartir este, el DNA, que todavía no acabo esa parte, pero para allá vamos. Ay, qué bien Ricardo. Me enternece mucho que tengas la confianza y que te hayas sentido inspirado para participar. Ya sabes, especialmente nosotros los latinos no hemos sido sumamente representados en los estudios en el pasado. Entonces, muchas gracias. Claro que sí, eso es importante. Este, que nos representen a los latinos y a las minorías en los estudios de investigación y esto es parte de esto. Vamos a hablar de todo eso en más detalle en un momento, pero antes de comenzar, Mai, cuéntame un poquito sobre ti. Pues un poquito sobre mí, pues este, yo, este, nací aquí en Texas y viví ahí hasta que tenía los 13 años y luego nos fuimos a México, donde estudié y me gradué de la universidad y luego regresé aquí. Ahora vivo en el Midwest, como le dicen, aquí en el centro del país. Estoy en el estado de Indiana, en Indianápolis. Tengo a mis dos hijas, este, edades 11 y 13, o sea que ya tengo un adolescente en la casa. Y he trabajado en estos esfuerzos de diversidad, inclusión por los últimos 20, 25 años y sé que me estoy, este, poniendo ahí la edad, pero esta es una pasión personal y una pasión profesional, el abogar porque todas las minoridades, aunque yo soy latina y judía, este, para que todas las minoridades tengan acceso, este, a cualquier recurso o cualquier avance. al igual que el resto del mundo. Entonces, este, esto es algo que sí me toca profesionalmente, pero también personalmente. Excelente, me encanta tu pasión, Mai. Este, entonces, comencemos con esto. Vamos, voy a comenzar con compartir que, como sabemos, y este, llegó el COVID al principio, al principio, o sea, mediados de marzo del año, y este, y empezó a hacer todo Estados Unidos. Nosotros originalmente pensamos que el punto de partida fue Nueva York y se han dado puntos centrales importantes en Estados Unidos. Pero, gracias a los estudios de Olobaz y los, las investigaciones de su grupo, nos vimos cuánto mejor empezaron en otro lado. Este, cuéntanos, ayúdanos a entender cómo estuvo esto. Sí, pues, el programa de participación voluntaria, de participación voluntaria, de participación voluntaria, ya, para el junio año, se han dado 24,000, este, voluntarios, para ver a través de 50, 100 anticuerpos del COVID-19. Y los participantes, las muestras que utilizamos, fueron de enero, marzo del 2020. Lo que encontramos fue sumamente interesante y nuevo, porque nos da evidencia que el COVID-19 en los Estados Unidos ya estaba aquí, a mediados de enero. Así es que, por ejemplo, detectamos nueve participantes que tenían ya, a mediados de nueve, este, de los 24,000. Lo más interesante fue que estos fueron participantes que no eran de esas fuentes en la entrada, sino que fue en, este, en Illinois, Massachusetts, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. Y luego, en la entrada fue en Seattle o en Nueva York. Pero, ¿cómo se dice que siete de los participantes de esos estados ya tenían anticuerpos en su sangre? Y, bueno, le reporte que durante una pandemia, estar a los nuevas, los acuerdos y los acuerdos, a los nuevos acuerdos, a los nuevos acuerdos, es una pandemia. Porque pensamos, bueno, esta no va a hacer el mundo, no nos va a hacer, pero sí realmente nos ha dado evidencia de que estas cosas se permiten, y, a mucho antes de lo que pensábamos. Claro, y como te dijo, en otro lugar, antes de que pensábamos, qué interesante, y esto solo se puede relacionar a la información que usted tiene compartida, voluntariamente por la parte del público, por eso, la verdad, que pasamos en las piezas increíbles, que podamos ver, este, en el caso, que como nos ha afectado, muchísimas, tantas, tantas, de esta, no sé, que nos vaya a la edad, entonces, por eso, que se ha afectado, también, es una historia de la familia, que tenemos síntomas, que tiene mucho más que tuviera si hiciera COVID de ahora, y lo que ha pasado, de que los síntomas lo hacemos ahora, con COVID, que, en el caso, tienes algo, al tanto, nos vas a contar, finalmente, ¿qué te ha afectado? Sí, incluso, bueno, digo, antes de hablar, ¿no? O sea, que ella era una persona que no tuvo síntomas, o sea, a veces, chicos, y, de no haber recibido la llamada de la escuela, que fue a recibir su prueba, y sí salió positiva, y para nosotros, de verdad, estamos porque la niña viene, ¿no? Pero también tengo una historia de mi hermana, que viajó a Chicago, este, en el otoño, casi lleno, del 2019, y regresó ella, su esposa, su niña, pequeña, muy invernos, y, como decimos en México, los tumores, y tenían una infección respiratoria, se dijeron, tuvieron varios antibióticos, y les dio casi un mes y medio, y, incluso, ahora que tenemos esas muestras de los rayos que nos dicen que eran, nos pusimos a ver, posiblemente, ellos también tuvieron, este, respuestas al COVID-19, y sería súper interesante, por ejemplo, ellos que participaran en este programa, para que pudiéramos ver si ya tuvieron a contra el COVID-19, y es como tú dices, así es como vamos avanzando en la tecnología, en los avances, y cosas que están almacenadas, seguras, y con mucha confidencialidad, porque así es como vamos aprendiendo en el cine de los avances, podemos regresar y utilizar las muestras que ya no son, para aprender más. Bueno, y, entonces, el comentario, el comentario, es parte de este proyecto de investigaciones, y además de este proyecto, y por todo lo que nos convenga, y nos escribamos al proyecto. Claro que sí, pues, el programa científico, es parte de los institutos nacionales de salud, es gratuito y voluntario, es una base de datos, es que sea aprobado por los institutos nacionales de salud. Lo que estamos atentando es reunir muestras, de más de un millón de personas, diversas partes del país, es decir, diversos en negro, diversos en orientación sexual, diversos en estado socioeconómico, etcétera. Lo que ha pasado en el pasado es que no hemos tenido muy diversidad en los estudios médicos, es decir, la mayoría de las personas que participaron en las medicinas que están aprobadas, y los tratamientos que ahorita están aprobados, fueron causados por los participantes, que la mayoría son hombres y hombres de casos. Es decir, los tratamientos y las medicinas que están ahorita en nuestras farmacias, los doctores utilizan, fueron aprobados por una persona que es hombre y que es caucásico. Entonces, yo como mujer latina, no necesariamente sabemos si realmente esos tratamientos y esos medicamentos realmente me puedan ayudar a mí. Y es más, lo que estamos aprendiendo es que la medicina sí tiene que ser creada precisamente para la persona, tomando en cuenta su ambiente, su genética y su estilo de vida. Y tantas cosas que nosotros pensamos que, bueno, si una persona sufre de X, le damos Y, lo que estamos aprendiendo es que sí, le damos X, pero hay que tomar en cuenta su edad, de dónde son, su genética, dónde viven, su historial médico y su historial genético, para que así el tratamiento y las medicinas que reciban realmente puedan ser efectivas. Entonces, este programa es lo que quiere hacer, pero para llegar a ese mundo donde nos están dando la medicina de precisión, necesitamos más voluntarios. Y sabemos que hay una barrera contra, pues, tenerse la confianza, a compartir su ciencia. Y gracias, Ricardo, que te inscribí. Conforme vas siendo parte del programa, siempre se nos está en la porción especial. Y la única persona que ve, o en tus nombres, o cosas que los puedan invitar, es uno como el participante. Los científicos nunca ven, nunca ven donde vivimos, nada de nosotros más que nuestro historiador. Entonces, sí, es algo histórico. No hemos, nosotros como la que hemos participado en el pasado, y ahora tenemos la oportunidad para tener a voz en los avances científicos. Bueno, es increíble. Entonces, desde el punto de vista de equidad e inclusión, eso también se extiende a la ciencia y a la medicina. Y nunca hemos ido subiendo en los proyectos de investigación. Esto es un plan para ayudar a comunicar los niños y participar en la que puede elevar la medicina a la que sea más inclusiva. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo lo podemos inscribir? Y es fácil, yo le voy a hacer un teléfono y acabo de hacer unas segunditas importantes. Y quiero sacar que es complete la privacía. Es muy importante. Y como cuentas, es un estudio científico, la única, o sea, nos identifican con uno. Y cosas así, ¿no? Y soy médico, pero nunca van a saber quién. Cuéntame, Mike, ¿cómo nos podemos inscribir? Pero para aquellos que tengan acceso al internet a una computadora, a su tablet, o pueden ir a la biblioteca local, pueden utilizar el internet y ir a nuestro sitio de web. Y nuestra página de web también existe en inglés y en español. Muy fácilmente nos da información y luego hay un botón donde pueden hacer clic para empezar a participar. Este, mediante ese proceso, nos piden información muy básica y hay pasos, ¿verdad? Y tenemos, el programa lo que me gusta es que uno puede elegir qué tanto uno quiere compartir y qué tanto uno no quiere compartir. Entonces, tiene uno la oportunidad de llenar encuestas, dar informaciones básicas de nosotros, compartir nuestro historial médico electrónico, o hasta llegar a compartir una muestra biológica para recibir resultados, porque los resultados de su ADN, por ejemplo, ayudan a que los científicos aprendan más, pero ese reporte también les pertenece a los voluntarios, a los participantes. es decir, uno recibe esa información. Entonces, pueden hacerlo por teléfono, lo pueden hacer por el sitio de web y también pueden descargar una aplicación en su teléfono móvil por medio de las tiendas, este, Google Play o Apple Store, donde ponen All of Us Research y salen dos aplicaciones. Asegúrense de descargar la que tenga el fondo todo en blanco, como el que se ve aquí, que dice All of Us. Y también esa aplicación existe en inglés y en español. Me encanta que si, si uno piensa, bueno, tengo que llenar esta información, cuánto tiempo me va a tomar. Lo bueno es que uno puede empezar y si la vida te toma tu atención o los niños necesitan algo, puedes pausarlo y regresar cuando tengas un poquito más de tiempo. Entonces, uno puede seguir siendo parte de este programa por hasta 10 años o más y durante ese tiempo cualquier cosa que se aprenda acerca de la salud del participante, el programa inmediatamente se comunica con nosotros, nos dice qué es lo que aprendieron de nosotros, nos dan un reporte y nos dicen cómo podemos abogar con nuestros doctores acerca de lo que han aprendido. Y nos dan también un consejero genético que nos ayuda a interpretar esos informes y esas cosas que recibimos por medio de nuestra salud. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nada más el resumen. ¿Qué tanto involucrado quiere estar en la participación? Puede ser simplemente información básica, puede ser tu información de salud médica, o más allá puede ser una prueba de sangre o ADN, me imagino, para que un poquito más. Y además de todo, viene con un consultoría que te puede ayudar a entender no solo a ti, que tú entiendas mejor algún historial médico que puedas tener, pero esta información se la vas a compartir a tu médico y él va a saber cómo cuidarte mejor también en el futuro. Opcional, todo opcional, todo privado. Y por cierto, amigos, toda esta información la voy a poner aquí abajo para que puedan leer un poquito, seguir las ligas y conectarse y participar en este proyecto. Muy bien. Muy bien. May, si no hay algo más, me olvido preguntarte algo. Estoy casi seguro que se te va a preguntar. No, simplemente que la razón por la cual seguimos insistiendo y teniendo una relación con la Cámara de Comercio y con todos nuestros colaboradores a través de Estados Unidos es porque realmente sabemos que cada persona en Estados Unidos tiene una voz y tiene un derecho a recibir acceso a los avances médicos. Y si la persona no tiene la habilidad de pagar, por ejemplo, una compañía como Ancestry o 23 y Yo para recibir resultados de su ADN, para que puedan ser proactivos en su salud, esto es gratis y es una parte de decir que todos merecemos una oportunidad para ser representados en los estudios científicos y también tenerle el beneficio de esos resultados debido a nosotros poder participar. Y es un regalo, ¿no? Un regalo para nosotros, un regalo para nuestros hijos, aquellos que los tienen o sus nietos también si los tienen. Y lo que queremos es realmente inculcar que nosotros como latinos, bueno, no hablamos mucho de los programas científicos, no se nos ocurre cuando estamos platicando con nuestras familias, pero yo no sé tú, Ricardo, pero yo soy la primera en mi familia en participar en un estudio científico y espero que mis hijas también tengan la curiosidad y tengan el valor de participar en otros estudios que nos puedan beneficiar a todos, no solo en Estados Unidos, pero mundialmente. Y yo también soy el primero en participar en mi familia y te digo, es emocionante, estoy pasando por el proceso de, voy como a tres cuartas partes y a la próxima vez que platiquemos porque nos vamos a juntar una vez más, te cuento cómo me va, cómo me fue y además que me cuenta lo que me dicen los resultados de ADN y ya los tengo que se me hace interesante que sí, todo es gratis y va a ser muy informativo. Ay, muchas gracias, Ricardo. Yo sé que aquellos que visitan tu programa saben cuánto quieres a la comunidad y que hayas participado, ojalá y les dé un poquito más de valor de participar también. Y pues yo también como persona que tengo una relación profesional contigo, te agradezco tanto que incluyas tu información y para que todos podamos tener un beneficio personalmente y también mundialmente. Entonces, muchas gracias por tu participación. Excelente, May. Y con eso, pues terminamos nuestra conversación de hoy. Pero antes de finalizar, te tengo una pregunta sorpresa. ¿Estás lista? Siempre estoy lista para tus preguntas sorpresas. A ver, May, ¿cuál es tu sonido o ruido favorito? Ay, qué bueno que me ayudaste con este. Este, mi sonido favorito son unas campanitas que tengo este de un templo budista que tengo este afuera y son muy leves, o sea, no se escucha tan fuerte. Me encanta eso cuando viene este el verano, se escucha y también me gusta cuando mi gatito está haciendo sus ruidos de que se está durmiendo. Me encanta, me encantan estos dos ruidos. Excelente, y con eso terminamos. Muchas gracias, May, y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ricardo, que pasen un lindo día. Gracias a todos.